Bienvenidos al mundo de Oscar Agustín Alejandro Jules Solari, o más conocido como Jules Solar. ¿Les suena ese nombre? Los invito a la aventura de entrar a uno de los cuadros más emblemáticos, Vuelvilla. Jules Solar nació en Argentina, igual que nosotros, pero hace muchos muchos años atrás, en 1887. Era un gran artista, músico, escritor y también pintor. Sus pinturas, como podemos ver, responden a una realidad mágico-fantástica, muy fantástica, pero ahora vamos a ver por qué. Esta obra fue pintada con acuarelas, como todas las obras de Jules Solar. Era su manera favorita de pintar, porque al trabajar los colores con mucha agua, podía jugar con distintas transparencias y mostrar la obra desde diferentes planos. ¿Notan esa sensación de profundidad de la obra? Nos permite recorrerla como si fuera un espacio tridimensional. ¿No les parece que esta ciudad se mueve? Miren los puentes, los caminos, las escaleras, los barcos que navegan. Y por supuesto, arriba nuestro, Vuelvilla. Vamos a subir hasta la ciudad voladora para poder verla mejor. ¿Me parece? ¿Llegan a verla? Estamos en Vuelvilla. Esta ciudad aérea llena de extraños edificios, chimeneas y aparatos. Jules Solar imaginaba construir ciudades donde no había nada el día antes. Una villa que flote y navegue por los aires. Y de ahí viene el nombre del cuadro. Vuelvilla. Si prestan atención, van a ver un camino que nos permite recorrer la montaña. Ahora vamos a acercarnos para ver cómo es la vista desde el otro lado. Hay muchos barcos flotando. Y allá en el fondo, ¿lo ven? El horizonte, las montañas. ¿Qué les parece si nos damos vuelta para poder ver la obra desde otro lado? ¿Allá lo lejos? Allá ya está. Podemos volver a ver a Vuelvilla. ¿Nos acercamos? A ver, vamos a verla de vuelta. A través de su arte, Jules Solar creó mundos mágicos. Hoy pudimos ingresar a Vuelvilla para conocer sus secretos. Pero ahora les voy a mostrar más imágenes de sus obras para que podamos seguir conociendo cómo es que pintaba Jules Solar. ¿Les parece? ¡Los espero! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! 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 ¡ Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado esta loca aventura de conocer el mundo de Jules Solar.